no mire ahora sí mire ahora sí ya lleva dos minutos de ajá y ahora ahora sí mire mire ahí están los minutos tengo ahí seguro ahí está el mero mero experto de la carne asada pero el mero chef está con todo ahí ya estamos en la última parrigada ya a 6 por media docena vamos a dar ya ya está terminando casi también son mexicanos y mexicanos y cosas y de los meros y hay jalapeños con eso sí a otra que están durmiendo aquí están saliendo aquí funny y ya otra que ya la tengo al sueño tanto comer carne ya está alcanzando ya adrián que volé es un vídeo que vamos a subir a youtube vengan a disfrutar aquí de Greynsberg Greynsberg no sé cómo se llama aquí verdad? la grima ahorita les digo cómo se llama aquí se llama este a ver es de Grainsburg no, no, no como se llama Fontaina o aquí no podemos ir para pensir te vienes aquí está el mapa con todo está ahí con la carne chulada estamos clasificando para más chef latino chulada monstruo chulada 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 no la dejaron dormir chulada Gracias por ver el video.